Y comenzamos hoy hablando del operativo que realizó la policía de homicidios anoche. Realizó el levantamiento ilegal de un cadáver de este domicilio ubicado en el barrio Italia, donde apareció una mujer muerta. Aparentemente fue atacada con un desatornillador en el cuello. Estamos realizando recién las primeras investigaciones. Es una persona de sexo femenino y estamos obteniendo la información necesaria de algunos testigos para ya iniciar los operativos. Vamos a trabajar toda esta noche. ¿Cómo es la forma que ella muere? Ella ha sido por el modus operandi. No había mucha hazaña. Le han clavado en el cuello un desarmador y está en este momento en la morgue para determinar las causas de la muerte. Tenemos algunos testigos, pero por una estrategia investigativa no podemos dar mayor información. Vamos a esperar los resultados y todos los elementos que reunamos. Tenemos alguna denuncia. Tenemos una denuncia y estamos trabajando también sobre ese aspecto. Es una denuncia de robo. De robo que estamos también investigando a las personas que se vieron involucradas inicialmente.